Seguimos trabajando para poder cumplir la meta de llegar al 70% de todo el territorio nacional conectado. Que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes tengan oportunidades. Por eso nace el programa Última Milla Móvil, con el cual llevaremos internet y telefonía móvil gratuito a 340.000 estudiantes de colegios oficiales de los grados IX, X y XI, de universidades públicas, del SENA y a nuestras mujeres emprendedoras del estrato I y II. Quiero decirles que íbamos a llegar solo a 165.000. Pero gracias a que pusimos unas condiciones, logramos la meta y superamos un 106%. Los operadores seleccionados, Colombia Móvil S.A. y Comunicación Celular Comcel, que entregará SIM cards a los beneficiarios de más de 790 municipios de los 32 departamentos del país. Cada mes los estudiantes y las emprendedoras recibirán 15 gigas con tecnología 4G, minutos ilimitados a cualquier destino nacional y WhatsApp de forma gratuita. Adicionalmente podrán navegar sin consumo de datos en 21 URLs relacionadas con los temas de salud, educación, urgencia y gobierno. La conectividad es equidad y trabajamos en equipo con los operadores porque seguimos conectando. Este ministerio conecta, reactiva y comunica.